Hola, chavos y chavas. Vámonos a la fiesta del nieto de mi vecina, que también es mi nieto. Aquí viene mi otro nieto. Es el chofer, es mi Uber ahorita. Es el Jaime, porque la vecina se vino antes y no me espero. Me dijo, ay no, no te tardas mucho en arreglar. Y pues, dijo el nieto, yo te espero abuelita. Te tardes y te pongas guapo. Miren, ahora sí me maquillé. Ahora sí hago como la chacha. Como el día de su cumpleaños de su hermano. Que andábamos en chinga loca. ¿Verdad nieto? Andábamos en chinga loca y pues ya no me dio chance de arreglarme. Pero ahora sí. ¿Qué tal si encuentro el amor de mi vida por ahí? A ver si era de gote. Vamos para... estamos en tonalá. Más que acá mi otro creo que ya se perdió. Oye, ¿cómo le digo para entrar? Oye, ¿cómo le dice para entrar? Miren, ahora sí me puse guapo. Ay, pero está haciendo mucho calor. Mucho calor. Miren al nieto. Hasta de Bermuda se vino ahora. Es que está haciendo mucho calor. Y en la noche hacemos donde... En la madrugada está uno buscando la comida para taparse. Por eso nos internamos. Porque hace mucho calor aquí. Aquí con el nieto postizo que es su cumpleaños. Estamos aquí festejando. Una alberquita. Ahí está la mamá. ¡Mamá del festejado! ¡Mamá del festejado! Analí. Analí. Saluda, güey. ¡Ay! Aquí festejando al... Al nieto postizo. Es el nieto de la vecina. Y ahí está la de verde de su hija. Ay, apenas aquí para estar. No me dijeron que me trajera mi chiquitini para venirme a nadar. Ay, no, está quente. De aquí, la mitotera de la abuelita del nieto. Saluda, abuelita del nieto. Su bisabuelita del nieto. ¿Cuál vuelta? Su otra bisabuelita. Ah, su otra bisabuelita. Aquí está el nieto que me trajo de uber. Su tía del nieto. O sea, cuñada de la vecina y su esposo. Están esperando desde... Una niña, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo? Es Mary. Ah, eso. ¿Cómo? Es Mary. ¿Es Mary? Es Mary. Oh, my God. No puedo. Ahí está la otra ahí con el tío. Ah, es que no quiero traer guaraches. Andrea, baila. E, 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 E. Aquí nos comemos unos ricos tamalitos. Ya no lo comimos. Pues aquí ibas dejando al nieto por su queso. Ay, se me toca meterme al agua, pero no traje chiquiriquini. Chihuahua. Dale, dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Andrea! Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos. Ya, ya no quiere más. Aquí el papá deteniendo la piñata. ¡Otra vez, otra vez! Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, allá. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, allá. ¡Dale, duro, Damián, dale! ¡Dale, Damián! ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está el papel? ¡Lía! ¡Oye la pinche vecina gritona! ¡Sigue Andrea! ¡Sigue Andrea! ¡Mía, dice! ¡Fuerte Andrea! ¡Ya le diste una, ya le diste dos! ¡Ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Se quiere esto! ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Adiós! ¡La panza! ¡La panza, la panza, Lía! ¡Cátenle, gente! ¡Cátenle! ¡No! Porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Agárrenme que lo mato! ¡Ay! ¡Este sí lo mata! ¡Eso! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ay, Dios! ¡Eso! ¡Otro, otro! ¡Fuerte otro! ¡Oh, otro! ¡Ay! ¡Yos ha, abuelo! ¡Ay! 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 ¡Bienche! ¡Ay, bienche! ¡Ay, bienche! ¡Ay! ¡No, tenemos! ¡Ganaron! ¡Abusivos! Miren la abuelita, lo que agandalló. Ay no, que Dios la perdone. ¿Y tú? ¿Y yo? Un bobo levo que me regaló a nieto. Y unas gomitas y una paleta de cajetas. ¡Panditas! Ah, panditas, perdón. Fue todo lo que agarré. Y la super piñata. ¿Quién te la compró? Él te la compró. Dile tú. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí viene una. Ahí viene una. Ahí viene. Ahí está. Ahí le regalaron una espada. Palo de Maui. Ah, el espado. ¿Qué? El espado. El palo de Maui. Él quería uno de esos. Cabrón, la pelada. Eres de lo peor. El regalo que le trajo su mamá a Damián. Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. El marido, ¿qué le vas a regalar? No ha llegado de Aliexpress. Uhhh. Ah, porque también es cumpleaños del marido. De garrote. Que lo abra. Que lo abra. Él no puede. Él no puede. Él no puede. Ah, dale Damián. Mira el papá Está jugando con el Juguetito del nico Nada, que no le regalaron Nada Ágale, Ramián Que yo quiero ver que te regalaron Lo vas a romper, Ramián Que lo abra Que se lo ponga Que se lo ponga Ese fue el regalote De su suegra a su yerno A ver Aniverses Unas hinchas camisas No le queda Estaba re chochis No, hasta va a subir la panza Para que le queden Sí me queda, sí me queda Ándale, mi amor Ay, Damián Ay, Dios ¿A quién andame? Un regalo que te trajo tu madre Tu mamá, Jesucristo A ver, tira los pasteles Que lo abra Ay, Damián Ay, fuerza, Damián No comió frijoles No comió frijoles A ver, qué es, qué es Es un mosle allí Ay, la cara que hizo ¿También lo te gustó? Creo que no le gustó tu regalo, ¿eh? Porque la agarró ahí Le gustó más lo que le regaló su abuelita Mira, velo, velo, velo Ándale Ándale Ándale, yo me la quiero Olero 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 No le gustó No le gustó la Andrea Mírala, André Que a sí le gustó ¿Sí te gustó? Sí Pero, ¿cuál te gustó más? ¿El de tu abuelito o el de tu mamá? Annali Te chiqué No, dijo que es de su mamá Dijo Mira, Damián ¿Cuál te gustó más? ¿El de tu mamá o el de tu abuelita? Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Más revés! ¡Más revés! ¡Ay, señor! Abran ¡Ra, ra, ra! ¡Feliz cumpleaños, Mario Bros! A ver, Damián, voltea ¡Voltea, Damián! Míjota, ¿puedes decir un poquito para acá? Gracias ¡Vámonos para acá! ¡Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Y la abuelita cantando A mi abuelita que tú naciste Nacieron todas las flores ¡Feliz cumpleaños, Mario Bros! La pída del Nab La pída del bautizo ¡Feliz cumpleaños! Señores Ya viene amaneciendo ¡Uy! ¡El papá se está durmiendo! ¡Ya está viejo! ¡Ya está viejo! ¡Mirá que ya amaneció! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡El papá y la hija! ¡Dambián! ¡Dambián! ¡La, ra, ra! ¡Déjame! ¡No puede! ¡Uy! ¡Ese tío! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Pártelo pues! ¡Pártelo! ¡Pártelo! ¡También pártelo! Miren, vino Maui aquí a la fiesta. Enséñalo. Hazlo así para que lo vean. No, pero así más aquí. Así. ¡Voltealo! ¡Voltealo más para... así! Vino a la fiesta, lo contratamos. ¡Mira! ¡Ah, es este! ¡No sé! Es este. Nada más que yo lo he visto completo en la película. ¡Mira! ¡Esto es mi pastel! ¡No, oiga! ¡Siempre que me invita a verla, me quedo dormida! ¡Mira! ¡Vamos esperando! ¡Voy anda, miren! Lo contratamos a Maui. Yo no he visto completa esa película porque me quedo dormida. Siempre me invita a la vecina. Y yo me quedo bien jetónica. Ya se acabó la fiesta. Ya estamos aquí en Tonalá. Ahora vamos a la casita a Zapopo. A Zapopo. La abuelita se está despidiendo. Los nietos postizos ya están cansados, ya están a punto de dormir, mis chavos y mis chavas. Un ratito me dijeron, vamos de pata de perro, pues yo, yo me voy a donde me inviten. Adiós, gracias. Para que nos amargamos ahí adentro. Como ven. Les digo que ahora me arreglé. ¿Cómo cambia uno? Bañadita, ¿verdad? Peinadita y perfumadita y todo lo que cabe en ita. Bueno, ahorita si puedo les voy enseñando mi camino así, mi rancho. Estamos hasta Tonalá. Casi como una hora. Como 45 minutos hacia la casa. Pero aquí de fiestecita. Pues ahora la nieta tiene mami, anda con la mamá. Y pues les digo, sábado y domingo no tengo nieta. Me hubiera gustado traerla porque había alberquita y todo eso. Y ella adora a la niña chiquita, la bebé de mi vecina. Pero pues les digo que aprovecho estar con su mamá. Bueno, mis chavos y mis chavas. En un ratón vaquero nos vemos. ¿Ok? Para ver si les puedo enseñar el camino y el paisaje de idas y el rancho. ¿Ok? Bye.